En Mario Magda, momentos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hablábamos en algún momento acerca de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, peruano, actualmente en la Argentina, por obra, llamado y convocatoria de la Feria del Libro, y también por su actividad política dentro de las ideas del marco del liberalismo. Pero en sus años verdes y juveniles también sintió el influjo de la Revolución Cubana, como muchas otras personas que a lo largo de sus vidas vieron cómo aquello se fue transformando en otra cosa. En un, en cierto modo, un estalinismo, un alineamiento con la Unión Soviética y un acatamiento a un comunismo, pues, de ortodoxia soviético-estalinista, ciertamente con campos para recluir a disidentes, homosexuales, diferentes, aquellos que cuestionaron, y aquí entonces vino el paredón y vinieron las vergonzosas autocríticas, interminables, ciertas vergüenzas y otras cosas, pero se resistió y se resiste hasta ahora, pero ahora ya no hay ningún Castro. Retirado, muerto Fidel, retirado, pero siempre vigilante, imagino. Bueno, Raúl es Miguel Díaz Canel, el presidente y jefe de la Revolución, o lo que, aquello en lo que se transformó en la Revolución Cubana. ¿Se esperan entonces cambios, modificaciones, reformas? Habría que decir que no. Gracias.